Música No lo ves, pero saca lo mejor de nuestra tierra No lo ves, pero enciende los motores de nuestra industria No lo ves, pero abriga las aulas de nuestras escuelas No lo ves, pero es energía que llena de vida nuestros hospitales No lo ves, pero nos impulsa a ser cada vez más grandes No lo ves, pero es refugio de nuestras mejores costumbres No lo ves, pero nos permite alcanzar grandes sueños En solo dos años y medio, entre todos, visimos la obra de infraestructura más grande de nuestra historia Y en diciembre, seremos la única provincia argentina con gasoductos troncales para el 98% de sus habitantes Entre todos podemos y hacemos más No lo ves, Córdoba entre todos Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo Extraordinaria, espectacular, inigualable 941 premios 21.300.000 en obsequios Premio mayor 3.500.000 pesos Consulte a promotores autorizados o al teléfono 404455 Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros Is más Y le da más Siempre más ¿Sabías que solo el 1% del agua de la tierra es potabilizable? ¿Qué tal si nos juntamos para cuidarla? Agua que nos llega Por la cañería al hogar Agua Agua que es de todos Agua que debemos cuidar Agua que nos llega Por la cañería al hogar Agua que es de todos Agua que debemos cuidar Construce Piensa en Pachiega Sociedad Anónima Vivienda Sabe en Mano Solución para todo tipo de construcción Hormigón elaborado Movimiento de suelo Realización de ripio Cordón Cuneta Ferretería en General En el nuevo parque industrial Balanza Pública Pachiega Sociedad Anónima Boulevard 9 de Julio 900 Teléfono 402191 Música 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 ¡Suscríbete al canal! Un poco de básquetbol, en realidad mucho de básquetbol, todo lo que está aconteciendo y lo que se viene. En pocas horas nada más, arrancaron las finales del Inter Asociativo, estaremos viendo imágenes. Arranca la Liga Cordobesa, sí, este viernes llegó la hora, arranca la Liga Cordobesa. La Liga Argentina con una gran victoria de tiro en el Clásico Regional entresemana y Esportivo Suardi con jornada doble no pudo. El equipo del Zurdo Poi en dos partidos bastante cerrados. Decíamos, se viene el Día Cordobesa, siete ilusiones que arrancan a partir de mañana a las 22.30 con conseguir el ascenso al torneo federal. Está claro que algunos con mayor expectativa que otros. Y lo que dejó también la primera final de anoche, hace pocas horas, se jugó en el Carlos Cerruti, nos acompaña Facundo Toledo, el Tatita. Tatita o Tata ya, ¿no? Un placer, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudio, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Quiero decir que está en este primer bloque, como todo invitado, pero le agradecemos al entrenador que dejó venir un rato por aquí porque entrenan a las 22, ¿no? Sí. Ahora, pensando en el juego de mañana, pero vamos a hablar de lo primero. ¿Lo sorprendió el 9 de Freire? Digo, esta victoria del Patrio, donde en aquel 80, 75 se arrimaron, pero siempre fueron de atrás, Facundo, más allá del arranque. Sí, bueno, yo creo que ellos vinieron a plantear un juego que les salió perfecto y nosotros, en el inicio del partido, bueno, arrancamos muy bien, concentrados, con intensidad y, bueno, llegó un momento que nos metieron en un parcial, bueno, 15-0, como has dicho hoy. Sí, 12-4 van al minuto, 12-4 ganando 9 morteros. De ese minuto viene el parcial de 15-0 y nunca más tuvieron adelante en el tablero. Sí, sí, bueno, ellos, nosotros por ahí le permitimos que agarren confianza, que empiecen a tomar buenas decisiones y nosotros todo lo contrario. Por ahí, tomando malas decisiones, empezamos a bajar la intensidad, que viste, que es primordial y, bueno, en estos partidos no podés darte esos privilegios, porque son equipos, bueno, muy freire, muy preparados, en donde tienen muy claro cómo hacer las cosas y, si vos permitís eso, después te cuesta mucho recuperarlo, viste, porque nosotros nos caímos anímicamente, nos costó recuperarnos. Si bien somos un equipo que tiene reacción, pero nos llegaron a sacar 15-6 puntos, donde en una final no te puede pasar y, bueno, quedó evidenciado que nos costó hasta el final y no pudimos. ¿Cómo es, no? Cuando decimos hay que llegar bien a los play-offs, habían llegado invictos esta noche. Sí, sí. Por allí, una mala noche o una buena noche del rival, que juega un partido, creo que excelente, como juega el 9 de Freire, en la medida que lo incluyó Belengini, bueno, y ahora los obliga a otra historia, ¿no? No solamente a ganar el domingo, que será el segundo, sino a ganar uno de visitante. Sí, bueno, sin duda. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Ellos tuvieron una buena noche y nosotros, bueno, lo contrario, tuvimos mala efectividad afuera que nosotros, por lo general, los cinco jugadores que están en cancha, tenemos tiros del perímetro y, bueno, en el segundo tiempo creo que convertimos solamente dos y hemos tomado lanzamientos cómodos. Y, bueno, el aro no se nos abría, ellos bien cerrados, con una defensa intensa y, bueno, se nos complicaba entrarle. La verdad que por ahí no elegimos el mejor camino en ofensiva y, bueno, como te digo antes, al generar los tiros del perímetro y no convertir, se nos hacía todo muy complicado. No, 7 de 28 en triples. Para los tiradores que tienen 9, ahora que sí que es un bajo porcentaje. Sí, bueno, creo que los 7 triples que convertimos fueron en el primer tiempo. Sí, que les costó mucho. Y en el segundo tiempo no metimos ninguno y es clave para nuestro juego porque tenemos, bueno, como te decía antes, todos los jugadores que tienen el lanzamiento del perímetro, en donde movemos bien la bola y llegamos los tiros cómodos y no convertimos. Bueno, por ahí, viste, lo que te decía antes, una mala noche en ofensiva. Está claro que también mucho mérito. O mérito también tiene el trabajo 9 de Freire que convierte 86 puntos visitantes. Ah, sí, sin duda. Nosotros, porque, bueno, como todos decimos, vos podés errar, pero en la defensa no se negocia y hemos cometido muchos errores infantiles en donde cada gol, viste, nos tiraba para abajo y costaba todo el doble. Así que, bueno, yo confío, confío en el equipo, en los jugadores que tenemos. Yo creo que tenemos un plantel muy bueno, hay que levantar la cabeza y saber que depende de nosotros hacer las cosas bien, como veníamos haciendo, y, bueno, tratar de revertir esto. Ya lo decías anoche, pos partido, charlando, decías que estás tranquilo porque saben que el material lo tienen. El tema es poder plasmarlo, ¿no? Ah, sí, sí. Trabajamos para eso. Yo creo que si no estaría convencido, directamente no tendría que jugar. Y yo creo que hemos hecho todo bien, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, por ahí las cosas no salen como uno quiere. Anoche quedó evidenciado, yo creo que tuvimos el peor partido del torneo, lo tuvimos anoche. Y, bueno, con un porcentaje bajísimo en el segundo tiempo, que siempre es clave también. Veníamos teniendo buenos segundos tiempos y, bueno, yo creo que poner la cabeza en frío y tratar de no desesperarse, de estar tranquilo, pero saber que tenemos que cambiar, corregir errores porque es la forma y, bueno, tratar de sacar adelante esta serie. Vamos a compartir imágenes porque tenemos mucho para hablar con Facundo Toledo, yo digo, porque si viene Alía Cordesa ya mañana, les recuerdo que usted la podrá ver a través de esta pantalla, todos los partidos de julio y morteros en Alía Cordesa se van a ver aquí. Desde las 22 mañana estaremos compartiendo el arranque de Alía Cordesa. Primero, lo primero, la primera final se juega noche y, por supuesto, que tenemos imágenes para compartir con todos ustedes de lo que dejó la victoria del Patrio 86 por 79. Se terminó haciendo interesante el marco de público. En el arranque parecía que no había mucha gente y este es el momento donde nueve morteros tuvo la reacción en el partido. Llegó a estar 75 por 80, tuvo un triple como para ponerse a dos puntos, pero insisto, ¿no? Se jugó mayoritariamente al ritmo que propuso. ¿Qué intensidad tiene el nuevo Freire Facundo? Sí, sí. Equipo intenso. Bueno, ellos son más fuertes. Sí, sí, claro. Es así. En donde, bueno, cuando pidieron el primer minuto, ellos se, bueno, el técnico inteligente vio que no estaban al 100, pidieron el minuto y, bueno, ellos cambiaron y nosotros cambiamos para más, obviamente, en donde, bueno, nos costó, como te decía antes, nos costó porque ellos, bueno, reaccionaron y nosotros reaccionamos tarde. Cuando quisimos reaccionar ellos ya tenían una ventaja importante y es un equipo que no te regala nada, al contrario. Aparte, ¿cómo influye anímicamente cuando estás arriba? A diferencia de cuando tenés que remontar en el resultado, ¿no? Sí. Son dos cosas que juegan también. Sí, 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 sin duda. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar nuestro estado de ánimo. Por ahí somos muy, que no nos salen las cosas en ofensiva y nos caemos, no resolvemos bien, nos desesperamos. Como sabemos también que todos tenemos gol, por ahí empezamos a tomar individualidades, en querer cada uno tratar de convertir para sacar adelante el equipo y yo creo que le estamos errando en el camino. Es donde más tenemos que jugar en equipo, ser más inteligentes, más cabeza fría y, bueno, como te digo, igual esas son cosas para corregir y lo tenemos que hacer ahora porque ya no tenemos margen de error prácticamente. Este era el momento clave del partido. Ahí estaba cerca en el lumínico, pero le faltó lo que marcamos, la efectividad de tres puntos, mientras vemos a García destacar, 24 de Miguel Isola, el goleador en nueve morteros, 14 de Conti, 14 de Cabrera, 8 de Toledo, 4 de Tomás Acosta, que se fue por una falta antideportiva y por una técnica. Ese es Aymaretti, que también metió un par de bombas. Decía 8 de Costa Maña, destacar por el lado 9 de Freire, 15 de García, mucho más repartido, 9 de Aymaretti, que descuido defensivo allí, ¿no? Sí, como te decía. Y los errores que marcabas, ¿no? Los errores infantiles, por ahí desconcentraciones, acelerado, no, no. Bueno, como te dije, para mí, punto de vista, es uno de los peores partidos que tuvimos. También el rival tiene mérito, que te lleva al error. Pero bueno, yo creo que vamos a mejorar y vamos a sacar adelante esta serie. Vamos a repasar, 17 de Festa, 11 de Primo, 5 de Guevara, 4 de Cortese en el equipo de Blengini, lo que marcamos, 24 de Isola, transformándose en el goleador del partido. Riquelme, uno de los últimos intentos, con 9 de Freire, ya que tenía ventaja ganadora y de esa manera se aferró a la victoria. El Patri, el actual campeón, ganando otra vez en el Ceruti y dejándolos ir invicto. ¿Pesaba eso del invicto o no, Facundo? ¿O es una estadística nomás? No, no. Nosotros sabíamos que, bueno, en una final larga podés perder un partido. Obvio, está claro. Sin duda contra un gran rival también que nos conoce mucho, que, bueno, viste, hoy en día te estudian. Pero bueno, ya perdimos, perdimos el invicto y yo creo que nosotros, por lo menos, no pensábamos en mantener el invicto. La idea nuestra es salir campeón. Claro. Como sea. Bueno, dimos un paso en falso, pero bueno, tenemos tiempo para recuperar. Escuché un experimentado entrenador que decía, se puede perder, siempre que intentar perder, no perder en el básquetbol, el último partido. No, sin duda. Porque si perdiste el último partido, perdiste todo. Sí, perdiste todo. O quedaste afuera o no fuiste campeón, ¿no? Exactamente. Una frase vieja, pero viene el caso. Testimonio. En el después de la victoria del Patri, hablaron algunos jugadores del 9 de julio Olímpico de Freire de esta manera. La verdad, habíamos planteado el partido así, sabíamos, no sé bien cómo terminó, pero no lo podíamos mantener, tiene un partido de 90 puntos, ellos no podíamos dejarlo jugar así. Y bueno, con el Mara siempre apostamos a eso, así que, bueno, si bien al final se nos acercaron un poco, propio del desgaste que hacemos, lo pudimos llevar, así que muy contentos. Somos un equipo que toma muchas transiciones, muchos tiros de afuera, muchos tiros externos. Y bueno, sin embargo, lo pudimos sacar, sabemos que ellos son el candidato, tienen muy buen equipo, sabían primero invicto, pero bueno, muy contentos. Cuando veníamos para acá, decíamos, y regulamos este o este, no, no, vamos con todo, todos los partidos. Sabemos que ellos tienen una rotación más chica que nosotros, nosotros jugamos 8 o 9 jugadores constantemente, así que, que bueno, y somos mucho más jóvenes aparte, así que hay que sacarle fruto a eso y correr. Estamos preparados físicamente para jugar esta noche, para jugar el viernes, para jugar el domingo. Creo que entrenamos muy bien en la parte física y sabemos que nuestra idea de juego es siempre dar el 100%, presionar toda la cancha, no dejar jugar cómodo al rival. Y creo que lo logramos, hoy lo logramos, ojalá que los dos partidos que vienen acá de visitantes podamos hacer lo mismo. Creo que hicimos las cosas bastante bien, fue un partido parejo, nosotros sabemos contra qué rival estamos jugando, tienen un potencial muy bueno y bueno, nosotros tenemos que tratar de imponer nuestro juego. Hoy por momento lo hicimos y bueno, nos terminamos llevando el resultado. Considero yo que fue justo, pero me voy en líneas generales contento porque pudimos hacer medianamente lo que platicamos y eso uno como entrenador te deja contento. Nosotros las reglas defensivas, bueno, son obviamente para todos iguales y trato de transformarlo, que ofensivamente sean iguales también para todos. Es decir que cualquiera pueda tener la posibilidad de tirar cuando sea en un buen tiro. Estamos insistiendo con eso, con que los grandes se animen a tomar tiro porque tienen buen tiro. Si nosotros somos aplicados, respetamos reglas, tratamos siempre de poner un objetivo antes de cada partido en cuanto al goleo. Sabemos que el 9 tiene un equipo de un goleo muy alto y bueno, nos habíamos propuesto un objetivo. Estuvimos cerquita y bueno, nos permitió jugar a lo que nosotros queríamos. Cuando nosotros defendemos, por ahí me fui un poquito del tema, pero cuando nosotros defendemos y respetamos las reglas, ofensivamente por ahí jugamos un poco enredados, pero miro mucho más lo que hacemos atrás y eso nos da facilidad para correr. Tenemos que mejorar muchísimo y ofensivamente por ahí nos jugamos bien, pero bueno, hoy nos sirvió para ganar. Sabíamos que en algún momento ellos se iban a venir en un rival donde tienen, bueno, muchísimos jugadores de experiencia, que si los dejas jugar te van a hacer desastre y nosotros sabíamos que la intensidad la teníamos que mantener los 40 minutos. Hubo muchas distracciones nuestras, hubo dos o tres situaciones puntuales, que bueno, por ahí es propio de la inexperiencia nuestra. Yo soy consciente de que ellos tienen un entrenador de mucha jerarquía, tienen un plantel de mucha jerarquía también, pero bueno, a nosotros no nos queda otra que trabajar, que entrenar duro, que tratar de jugar a lo que sabemos, a lo que entrenamos. Siempre le digo lo mismo, no inventemos nada, tratemos de hacer a lo que nosotros jugamos. Nos va a tocar perder seguramente en algún momento, pero la idea es tratar de mantener esta idea de juego que es la que nos viene llevando adelante. Marcado Lengini, esta idea de juego, es decir, ir por ese camino sabe que tiene que ir el patrio y no el mortero sabe por dónde tiene que ir, sin equivocar aquello que puntualizaste Facundo y que seguramente han charlado con el entrenador. Sí, sí, sin duda, nosotros sabemos que ellos juegan así también y bueno, ellos en el primer punto lo pudieron hacer muy bien y nosotros no pudimos contrarrestar esos puntos fuertes que tienen y como te dije antes, nosotros sabemos cómo juegan y bueno, la idea es corregir nuestros errores que yo creo que depende pura y exclusivamente de nosotros. Debería preguntarte el domingo el segundo punto, pero previo a eso está la más y la menos que arranque la Liga Cordobesa. Mañana por esta pantalla en vivo, en HD, no se olviden, ¿eh? que es el gran anhelo que tienen, no solamente ustedes, lo tendrán Nueve Freire, Banda Norte y los siete equipos que arrancan. Sí, sí, sin duda, nosotros cada Liga Cordobesa siempre estamos con mucha expectativa, mucha ansiedad, trabajamos mucho para eso, hace un par de años ya que venimos siendo protagonistas y no se nos da, llegamos a la final y bueno, nos tocó perder, pero bueno, siempre nos preparamos de la misma manera, bueno, hoy estamos con un entrenador nuevo, un proyecto nuevo y bueno, trabajando así al 100 como para meternos de arranque con esta Liga nueva que se viene. Es raro preguntarte por qué es el mismo rival de anoche, es decir, va a cambiar un solo jugador, no va a estar Festa y va a estar Falasconi, que la posición es la misma, Falasconi viene a hacer buenos juegos de playoff en el Tala. ¿En qué se puede diferenciar de lo que vimos anoche, si bien, insisto, parece que volvimos siempre a un punto, lo que tiene que mejorar uno y el otro, pero ¿en qué puede cambiar siendo la Liga Cordobesa el torneo local? ¿O no cambia nada? No, o sea, el rival es el mismo, ellos van a seguir con su misma idea de juego, nosotros con la nuestra, yo creo que va a ser un partido muy similar como si fuera una final, para nosotros es importantísimo la Liga y queremos ganar a toda costa. Yo creo que por ahí lo que sí va a haber otro tipo de árbitros, en donde... Eso te iba a preguntar. Acá en el torneo local, por ahí se permite más el roce. Más físico, ¿no? Exactamente, se permite más, donde Freire juega al límite siempre con la falta, y bueno, vamos a ver cómo se da el juego con otro tipo de árbitros, con otro tipo de conceptos con respecto a las faltas y demás, y bueno, pero nosotros vamos a tratar de jugar con nuestras armas y Freire tendrá las suyas. ¿Considerás que eso puede ser vital? ¿Digo que en la Liga Corbeza se juega de otra manera o se permita jugar menos físico? Sí, tampoco, tampoco, ya hemos jugado y Bel también, por ejemplo, cuando tuvimos la final, si bien son muy intensos, pero es otro tipo de básquet, donde ellos no habían superado bien, jugando bien al básquet, y por ahí fue más físico contra Banda Norte, en donde, bueno, ellos sí ya planteaban una defensa mucho más fuerte y todo, pero bueno, no, como te digo, no excusa ni nada, pero bueno, por ahí el arbitraje es distinto. Está bien. ¿Cuántos se juegan mañana de cara a futuro, teniendo en cuenta que todos están cortos? Digo, son seis partidos. Sí, sí. Arrancás de local. Por eso digo, ¿qué jugada del destino que haya justo de la final en el medio contra el mismo Uruguay que arranca en Liga Corbeza, no? Sí, sabemos que es un rival directo. ¿A eso me refiero? ¿Cuántos se juegan mañana contra un rival directo? Por eso te decía yo que para nosotros es como una final más, es importantísimo el punto porque primero que tenemos que aprovechar que en el sorteo nos tocó el local, entonces hay que hacerse... Y con Banda Norte también, en principio, el otro candidato, en principio. Sí, 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 sabemos nosotros también que, bueno, son por ahí nosotros, los otros jueces de equipo no los conozco mucho, pero Banda Norte, Nueve Freire y nosotros vamos a ir por la pelea seguramente, tratar de ser protagonistas los tres y, bueno, teníamos la suerte que en el sorteo nos tocaron del local, entonces hay que sacar provecho de eso. No solamente eso, sino la competencia vuelve el 11 de enero y nueve morteros queda libre, es decir, tendrán una semana más de descanso. Una semana más de descanso, sí, sí. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, ¿viste? Sí, sí, nunca sabés. Nunca sabés. Después hay que meter la pelotita adentro y, por lo general, tratar de ser un punto más que tu rival. Sí, sí, sin duda. La historia pasa por ahí. ¿Considerás que lo anímico puede jugar un papel importante a esta altura, digo, por estas finales, por lo que está aconteciendo? ¿O deben olvidarse de eso? Ah, como te digo, nosotros, por ahí noto que nos caemos anímicamente, que tenemos que modificar eso, tratar de estar más tranquilos, saber qué podemos, qué tenemos con qué, entonces tenemos que tratar de superar eso, pero no, no, estamos, como te decía antes, trabajamos para esto y confiamos, entonces tenemos que estar preparados y ser conscientes de que podemos ganar. Queriendo, sería tener un gran marco de público mañana, porque son dos equipos de la misma asociación, insisto, yo lo dije en el programa aquí la semana pasada y lo dije también en el programa de radio, considero que son dos candidatazos, no son dos candidatos, para mí son dos candidatazos que hoy he mostrado anoche, también considero que este 9 de Morteros puede ganar en Ferreri como ya ganó y 9 de Ferreri puede volver a ganar en Cerruti, y sí, claro, porque son dos equipos que tienen un potencial importante, pero ojalá que la gente también los acompañe, porque es lindo, anoche de la cancha hace un tiempo estuvo lindo, lindo marco de público, lindo clima, a ustedes también les gusta jugar con el marco de público, ¿no? Ah, sin duda. Digo, no solamente esperar la final, a eso me refiero. Sí, que últimamente sea así, solamente sea un marco de público importante en la final, ojalá que la gente vaya, que nos acompañe, que confíe en este grupo de trabajo, que nosotros siempre dejamos el 100, entrenamos todos los días, y bueno, espero que, como decías vos por ahí, Ferreri también es la primera vez que entro en la Liga Provincial, seguramente la gente lo está acompañando y lo va a acompañar, así que sería muy bueno que a nosotros también, que venga ahí la gente y se acerque al Cerruti. Te agradecemos, insisto, tenés que irte rápido a entrenar, son las 21.31, y a las 22 arranca el entrenamiento, agradecerle a Gustavo Rosotto, el entrenador, también al cuerpo técnico, a Sobrero y compañía. Gracias y ojalá disfrutemos de una linda Liga Cordobesa, de lindas finales, que ya estamos insertos en la misma, digo, para ver cómo se resuelve luego, si bien de la asociación se dice que se va a jugar el próximo miércoles en Ferreri, quieren jugar martes y jueves, bueno, lo cierto es que está definido, el domingo 20.30 en Cerruti, pero eso te lo preguntamos mañana con el partido. Dale, dale. Los veo más a ustedes que a mi familia, encima. Sí, seguramente. Es la realidad. Gracias Facundo. No, por favor, un placer. Gracias. Facundo Toledo, el jugador de 9 de Julio de Morteros, insisto, agradecimiento enorme para él y para el entrenador, porque no entrena ahora, así ahora a las 22, de cara al partido mañana, que será a las 22, con transmisión en vivo, aquí por la televisión cooperativa. Pero siempre es lindo ir a la cancha, ojalá que haya un lindo marco de público, que la gente pueda acompañar a dos equipos, reitero el concepto, y estoy casi convencido, sin temor a equivocarme, no son candidatos, son candidatazos. Algunos dicen, Banda Norte no es tan fuerte como el año pasado. Es cierto, no es tan beneguso, un par de jugadores experimentados que no están, después hay que ver el desarrollo de la competencia. Pausa, y a la vuelta de la pausa nos vamos a meter con la gran victoria de tiro en tres semanas en el Clásico Regional, le ganó a San Isidro en el VI de Juan Teale. Corralón Morteros SRL, y el apoyo de las grandes marcas como hace ya 17 años. Corralón Morteros SRL, solicita presupuesto sin cargo y comproba que tenemos los mejores precios. Todos los medios de pago, todas las tarjetas de crédito en cuotas, y además sumamos nuevos vehículos a nuestra flota de camiones. Corralón Morteros SRL. Los árboles combaten el cambio climático, que ya está aquí. Ayudanos a cuidarlos. Los beneficios exceden las molestias ocasionales. Hacé tu parte y plantá. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. Rivarosa Sociedad Anónima, único representante Michelin, te garantiza en Morteros los mejores precios de la zona en neumáticos de auto y camioneta, balanceo computarizado y control de llantas, colocación sin cargo en la compra de tus neumáticos, con la última tecnología en montaje, personal comprometido en el cuidado y atención de tu auto. Nos capacitamos continuamente para brindarte el mejor asesoramiento en cuanto a neumáticos y diseños según el uso que le des a tu vehículo. Rivarosa Sociedad Anónima. Vení a consultarnos personalmente en Boulevard Presidente Perón 800, teléfono 03562-424-200-Morteros. Rivarosa Sociedad Anónima. El mejor precio y asesoramiento garantizado. ¡Te esperamos! Somos una empresa joven con una vasta experiencia. Brindamos servicios de excelencia en organización de eventos. Contamos con salones y espacios al aire libre acordes a tu necesidad. El Tiro Eventos. Un staff de profesionales de alto nivel al servicio de la gastronomía. Ofrecemos un servicio personalizado para cada evento. Cumpleaños, casamientos, egresados, eventos empresariales, reuniones familiares. Somos El Tiro Eventos. Una solución global para tu fiesta soñada. Consultá nuestras propuestas y planes de financiación. Comunicate al 3562-5689-17. El Tiro Eventos. Segundo bloque, seguimos hablando de básquetbol. Ya hablamos del torneo interassociativo y también de Alía Cordobesa, que hay mucha expectativa en estos equipos que ya mencionamos y charlábamos con Facundo Toledo y lo venimos haciendo de que se conoció o se conocieron los integrantes de esta nueva edición, que irá hasta el 21 de diciembre. Se para y vuelve el 11 de enero la competición para 9 morteros. Volverá el 18. Recuerda usted que es una sola rueda, 6 partidos y ya derecho a playoff. Y este año en la final va a ser al mejor de 5, no al mejor de 7, como se venía jugando. Es decir, mitad de marzo la Alía Cordobesa termina, cuando antes recién ahí terminaba lo que era la fase regular. Tiro ganó. De muy buena manera venía de una gran presentación en Córdoba Capital ante Barrio Parque, perdiendo en la última jugada del partido y en el Clásico Regional le ganó, digamos que bien, a San Isidro, a este poderoso equipo que venía con un muy buen récord, tan solo una sola derrota. Es decir, Parque y San Isidro hasta este partido tenían una sola derrota. Es decir, que Parque le ganó en Córdoba Capital a San Isidro y el partido que perdió Parque lo ganó San Isidro, obviamente, en San Francisco en tiempos suplementarios. Y ganó tiro en un partido cierto, con goleo bajo, el equipo de Lucato volvió a estar muy sólido en defensa, trabándolo a San Isidro, a su poderoso juego interno, de hecho Cambrone, Jane Cambrone, o Jane Cambrón, como quieran decirle, convirtió tan solo dos puntos, quien venía siendo el arma importante en la ofensiva del equipo de Torre. Tiro había, en la mitad del último cuarto, sacado una ventaja de nueve puntos, se empezó a venir de a poco, San Isidro, este es González, que después el problema que tuvo en la rodilla pareciera tener todavía alguna dificultad, el triple de Juan Isupi para ponerse a seis, y así defendía tiro federal. Fíjese qué tiro, en los últimos seis minutos del partido, ¿saben cuánto convirtió? Seis puntos. En los últimos seis minutos del partido convirtió seis puntos. Allí va el Juan Isupi, que arranque la liga para Isupi. Bueno, no voy a estar descubriendo nada a esta altura. En ese momento ganaba tiro, pero por uno, a falta de tres minutos veinte. La rodó a Isupi, pero hubo falta finita. Lo cierto es que aquí la pelota se la da a San Isidro. Fíjese, el que la toca, ¿quién es? Claramente, claramente el jugador de San Isidro. Lo cierto es que, ahí se va a ver de nuevo, la busca regañarás, Sánchez la toca, el hábito entendió al revés, y pelota para San Isidro. A todo esto, dos treinta y cuatro, viene, extraga el partido, y hace esto, para darle ventaja de tres puntos a tiro. De los últimos seis minutos son los dos primeros puntos de tiro. Este guerrero que es infernal, ¿eh? Rodrigo Sánchez es infernal. Sesenta y dos por sesenta y uno, erra tiro, toca Sánchez, cae O'Prandi, ahí está. Allí va el lanzamiento, la pelota que se levanta, busca Sánchez, extiende la mano derecha. Sesenta y dos por sesenta y uno, uno diez, argañarás. Ahí están los otros dos puntos de los últimos seis minutos, lleva cuatro tiros. El lanzamiento que boquea y sale, tiro por tres puntos arriba, bola interna, González, falta, de Bismarck. A todo esto, faltaban dieciséis segundos, seis décimas. Erra el primero, mete el segundo. Sesenta y dos por sesenta y cuatro, salida de tiro, O'Prandi, mira, toca, Paciotti, entrega mal, pero ya lo habían cortado con falta antes. Tiro venía de errar dos libres, ahí. O'Cera para O'Prandi, ahora, bien la jugada, contra O'Prandi, que no es un buen tiro de libre. Va para tomar cuatro ventajas, el primero erró. Seis cuatro por seis dos, once segundos. El segundo erró, pelota de San Isidro. ¿Para empatar o ganarlo? Siete segundos, seis, pasa esto, resbalón, queda por allí, pelota de Strack, falta contra Strack. Y a falta de un segundo, cinco décimas, tiro convierte los otros dos puntos de esos seis puntos que convirtió en los últimos seis minutos. Claro, le alcanzó con una tremenda defensa al equipo de Lucato, aparecieron en esos puntos de Strack. Gran victoria de tiro federal. Por eso lo festeja, sí, porque es el clásico regional, porque venía de un par de derrotas. Por el presente de San Isidro. ¿Saben qué? Otro dato. Otro dato estadístico. Las mejores rachas de San Isidro fueron seis victorias consecutivas en las últimas dos temporadas. ¿Sabe quién se la cortó? Tiro federal las dos veces. Las dos veces fue tiro federal que le cortó la mejor racha al equipo de San Francisco. Vamos a escuchar a Sánchez, gran interno de la competición, no tan solo de San Isidro, que esto nos dijo. Supieron leer el juego, se nos cerraron, nosotros no tuvimos buena efectividad del tiro primetral y bueno, el partido por ahí se hace un poco cuesta arriba. Después con un poco de actitud y todo, en el segundo tiempo lo pudimos poner el juego, lo pudimos poner el juego otra vez. Pero bueno, por ahí se hace difícil, jugando de distante, 15, 16 puntos arriba, poder ganar. Pero nada, hay que estar tranquilos porque venimos bien y bueno, hay que estar tranquilos. Este es un torneo que por ahí te enfrentás muchas veces, están los videos, bueno, el tiro tiene un gran tentador y en los scouting te saben defender tus mejores virtudes y bueno, creo que hoy fue mérito total del rival que nos supo defender el primer tiempo de muy buena manera. Después ya, como te dije antes, en el segundo tiempo por ahí con un poco de actitud y corriendo y jugando más intenso pudimos meterlo en juego, pero bueno, ellos lo hicieron de buena manera. Y sí, va para Sánchez. Quedan 2,19, aguanta Bismarra, Barba Sánchez, giró contra giró, tiró Sánchez, enorme Sánchez. Bárbaro Rodrigo. Y así compartíamos los conceptos de Rodrigo Sánchez. Vamos a escuchar testimonios por el lado de Tiro Federal. Muy contenta la gente de Tiro, claro, siempre ganar un clásico más, insisto, con la racha que tiró a San Isidro. Y ese sabor amargo que le había quedado a Tiro de perder en la última jugada en Barrio Parque, pero claro, siempre contando el lumínico con goleo bajo. Tiro allí es donde se siente cómodo a la hora de ser muy efectivo a la hora de defender. Testimonios por el lado de Tiro Federal de esta manera. Lo habíamos hablado, creo que si nosotros dejamos a los rivales en menos de 70 puntos, la gran mayoría de las veces vamos a ganarlo. Por más que nuestro goleo no sea tan alto, pero creo que nos hacemos fuerte en esa parte. Y nada, la verdad, muy contentos, le ganamos un rival duro, duro, que vienen primero, tienen grandes jugadores. Y bueno, creo que con el trabajo que hacemos día a día, forzándonos en el entrenamiento, en los partidos, hoy dio su fruto. Creo que a veces en los cierres estamos teniendo alguna falencia, que bueno, también puede ser porque no hablábamos el otro día, capaz somos chicos, no tan experimentados, y este es un equipo con mucha experiencia, jugadores que juegan en liga. Y bueno, nada, a veces capaz nos cuesta, pero yo creo que las garras que tiene este equipo son increíbles. Hicimos un laburo bárbaro, defensivo, dejamos a ellos en tres cuartos, hicieron 10, 13 y 13, en tres cuartos, en un cuarto 26, en la levantada del tercer cuarto. Pero bueno, la verdad que no pudimos tener la claridad, bien lo marcaste en el primer tiempo, sí la tuvimos, y en el segundo tiempo no. Ellos se ponen grandes, defienden, tienen un equipo realmente con mucha defensa, tipo muy experimentado, y la verdad que nos gustó hasta Carlos en el segundo tiempo, a nuestra manera y entendiendo el juego. Creo que no equivocamos los caminos, fuimos tratando, algunas ofensivas fueron sucias, que también le pasó a ellos, que los pudimos trabar y hacerlos jugar incómodos. Pero bueno, muy contentos porque los chicos están dejando la vida, entendiendo que el tema está atrás, y que muchas veces la pelota no va a entrar, y si nos ponemos agresivos en defensa, vamos a ganar más de un juego. Nos cuesta, muchas veces nos cuesta, porque regalamos centímetros. En muchas situaciones nos atacan directo al poste bajo, y nos van y nos atacan. Bueno, nosotros tenemos cauting para ir contra eso, es soltar algún atrape, es soltar algún jugador determinado. Entonces, bueno, el equipo está haciendo un buen trabajo en conjunto para bajarle el goleo a los rivales. Yo creo que eso es clave, que el equipo entienda que tenemos que ir por ese camino a lo largo de toda la temporada. Es largo esto, todavía tenemos que seguir mejorando muchas cosas, defensivas y ofensivas, para realmente ponernos a ser competitivos, que era lo que queríamos en principio. Dijimos, vamos a tratar de ser competitivos con los rivales. Bueno, lo estamos consiguiendo, y eso es muy positivo. Fuimos el equipo que le bajamos el goleo a Barrio Parque, venía promiando 90, anoche otra vez hizo 95. Creo que nos merecíamos un partido así, ganar acá ante la gente. Venía de un mal partido contra Meguino, no la metimos, y bueno, hoy nos toca ganar ante un rival de excelente calidad. Así que bueno, muy contentos, y ahora a seguir sumando y empezar en Echagüe. Está claro que todo lo de tiro comienza cuando trabajan bien atrás. Sí, sí, creo que le bajamos el goleo a todos, 62 puntos, Barrio Parque la otra vez 66, nos ganó con 66 puntos en la última bola, un cachetazo. Creo que, bueno, el flaco, Tavo está haciendo milagro con nosotros, así que bueno, no, tranquilo, ahora a pensar en lo nuevo, pero muy contento con este triunfo, ¿no? Entraste como con bronca en los últimos minutos. Sí, sabía que me la había mandado, tomé malas decisiones en ataque, bueno, el flaco está para eso, para retarme, para sacarme cuando me la mando, para bajarme los decibeles, porque soy un loco. Así que nada, lo que hizo está muy bien, así que nada, entré para aportar lo que le doy al equipo, y bueno, sumar. Enorme rebote de Prandi, la saca para Paciotti, ataca, tiro, mirá de dónde la tiró, estrag, mirá el triple que acaba de hacer, estrag, completamente chiflado está este muchacho. Perdón, respetuosamente, ¿no? Pero no está del todo bien. Así teníamos lo que dejó la Liga Argentina. Le reitero, si usted quiere seguirlo por la pantalla de la televisión cooperativa, mañana Liga Cordobesa y el lunes estaremos desde el Bietal de nuevamente con Liga Argentina. Llega Echago, el equipo de Pirincho Beltramo, que tampoco está bien, y que tiro querrá seguir sumando en condición de local. Es una Liga Argentina que queda en la sección cualquiera puede ganar en cualquier cancha y no es una frase hecha. Es cierto, es bien, o es bueno remarcarlo, San Isidro y Parque habían marcado y marcaron en el arranque una diferencia, pero los demás no están lejos, creo que lo de tiro, lo más lejos que tuvo fue el primer partido en Rosario, y después estuvo siempre allí, perdió un suplementario con Ameguino en condición de local, le ganó por uno a Ameguino en Villa María, perdió en la última ola con Barrio Parque, le ganó a Unión de Santa Fe, le ganó a San Isidro, es decir, victorias resonantes. Después habrá que ver con el transcurrir de los partidos, si es que hay algún recambio americano y compañía. Vamos a marcar la pausa, la vuelta de la pausa ya hablaremos, pero del torneo federal. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando los necesita, eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es, centro asistencial. Centro asistencial, medicina privada, con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313, o en nuestra web, centroasistencial.com.ar ¿Sabías que dejando la canilla abierta mientras lavas los platos, podés derrochar más de 60 litros de agua? Cuidá el agua potable, hacelo por vos y por tu familia. Coop Morteros En el 9, hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer. Sentís que sos parte de la historia y de la gran familia celeste. Sentís que perteneces y no te querés ir, porque el 9 es tu casa. Hacerte socio. Es tu pasaporte a una vida de deporte, beneficios y pasión en el 9. Con Coptel, la velocidad de tu internet puede subir muy fácilmente. Supongamos que lo querés ver a Poli. Así lo ves en 10 megas. Así en 50. Y así en 100 megas de velocidad Coptel. Elegí Coptel. 42.000 3562 67 0000 Dale, sube el abrazido de tu internet. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en este tercer bloque, ya hablamos del torneo interasociativo, ya hablamos de la Liga Cordobesa, ya hablamos de la Liga Argentina, es decir, repasamos por todas las competiciones porque ahora nos metemos en el federal. Son todos los equipos de nuestra zona que tienen participación a nivel local, nacional, provincial y nacional, y nos pone realmente muy bien. Vamos a meternos con lo que fue Unión de Sunchales Esportivo, jornada doble para Esportivo. Hubo mucho enojo por parte de la gente de Esportivo por un par de fallos sobre el final. No fue un buen fin de semana para el equipo rojiblanco. En la fortaleza del bicho cayó 87-80. Está claro que el resultado por allí es exagerado, teniendo en cuenta cómo se da la resolución del partido. porque a falta de 40 segundos ya le vamos a contar que este es el bebo Mariano Ceruti, Martina, Unión que iba en la parte final, insisto, aprovechando la experiencia de algunos jugadores, el doble y la falta, Esportivo que se ponía cerca otra vez, a dos puntos, a uno, ese es Gómez Quintero, el ex-Oberat Tennis Club. Partido muy parejo, ¿eh? El experimentado Martina, y acá empiezan las discusiones por parte de Esportivo. 79-78. Gana Boñón y la pelota, el bebo Mariano Ceruti, puso el freno, tira el triple bombazo del bebo Ceruti, que le daba ventaja importante al bicho verde de Sunchales, que trata de acomodarse. En nombre tiene jugadores muy experimentados, como Müller, el ex-San Isidro en la base, lo dicho de Martina, una vasta trayectoria, qué decir del bebo Ceruti también, ¿no? Y Esportivo también, pero Esportivo penando el mal de ausencias. Gandolfo hacia la canasta, dura falta, el capitán de Esportivo por el primero adentro, llega el momento de la resolución, atentos. El segundo de Gandolfo adentro, parte final, dos puntos. Esportivo se juega a defender, para que le quede a falta de 40 segundos la chance de atacar. Martín Müller, tira, erra, miren esto, a ver qué interpretación tiene. Penetración, Ledesma, miren cómo le baja la mano a Martina. Las declaraciones del bebo Ceruti, posterior al partido, fue un tremendo, y ahí Cadillac, la protesta, técnico. 82 a 80 eran dos libres para Esportivo, pero tremenda la falta. insisto, ten la chance de igualar lo Esportivo, o intentarlo por lo menos en los libres, llega esto, Müller se encarga del resto, no puede por el primero, ahora sí, tomando ventaja de tres, de cuatro ahora, exagerada por lo que era el partido, fue Esportivo, fue una conversión rápida, aquí no pudo, y ya sobre la chicharra iba a pasar esto. Cuando parecía mucho más cerrado, ahí está, se terminó el partido, Müller casi control, ya no había más tiempo, se terminaba, rotación de bola, sobre la chicharra, el triple, y ahí están los siete puntos de ventaja. De lo que pudo haber sido, mucho más cerrado, terminó aprovechando Unión de Sunchales esa última jugada, un Esportivo que también sufrió otra vez la baja de pautazo, y no es una baja menor, teniendo en cuenta que es uno de los goleadores del club Esportivo Suardi, y siguen, siguen abajo, la protesta de Christian Kajak, de Gandolfo también, en lo que fue un cierre bastante, bastante discutido por parte de la gente de Esportivo Suardi, que tenía la posibilidad de presentarse ante su gente en el domingo, cuando jugaba, o jugó, en condición de local ante el Esportivo Las Parejas, en un último cuarto extraordinario, como verán, hay competencia casi todos los días, y por supuesto que tenemos imágenes para compartir, le agradecemos a la gente de Cali Sunchales, el Esportivo Las Parejas le ganó un partido espectacular, así, con todas las letras, 86 por 87, pero en los últimos dos minutos pasó de todo, este es Negri, ya jugaba cuando el Esportivo Las Parejas jugó Liga Argentina, o TNA, el Santa Fecino, la falta de Nicolás Solari que se toma la cabeza, quien fue el goleador del partido con 33 puntos, Gandolfo para ponerlo al frente, ahora al frente, el Esportivo Las Parejas, este es Cadillac, de un lado y del otro, siempre Cadillac, lo aguantaba Nassnudel, giro, base a la canasta, y el doble de Esportivo y el doble de Esportivo Suardi, para que vayan al minuto luego, ataca el Esportivo Las Parejas, fíjese que se hace el cuarto cambio del liderato en el lumínico, la pelota para Negri, hundido en la pintura, amaga, tira, vale el doble, minuto de Esportivo, acá quedaban algo así como 6 segundos 7 décimas, ganaba el Esportivo Las Parejas, 85-84, repone Esportivo Suardi tras el minuto, para ponerle al juego Gandolfo, allí va Gandolfo, viene para Cadillac, va Cadillac, ¿qué hace? Esto, faltaban 2 segundos, doble de Esportivo y tenía minuto para pedir el Esportivo Las Parejas. Tremenda la conversión de Cadillac que terminó convirtiendo 10 puntos, 11 de Braida, 20 de Quintero, 13 de Edema fueron por el minuto a falta de 2 segundos, ahí está la jugada. Gran penetración de Cadillac, puso el freno, se echó hacia atrás y por eso está lindo el básquetbol. Quinta vez que en el último minuto y medio o algo más se cambiaba en el liderato del partido, Pujol pidió minuto y va a pasar lo que muchas veces pasa, quien parecía que ganaba no lo gana y quien parecía que iba a perder no lo pierde. Dos segundos y reposición obviamente para el Esportivo Las Parejas que tuvo, lo he dicho ya, esta jugada. Miren lo que es, ahí terminó el partido, listo. Larga pelota del experimentado Iglesias, Nash Nudel no puede caer en el cierre el que lo perdía a falta de dos segundos, el que lo ganaba a falta de seis segundos, al final terminó ganando. Realmente una definición espectacular, tremenda, por eso el básquet de la vez es dos segundos. Fíjese, Nash Nudel termina convirtiendo y dándole la victoria al Esportivo Las Parejas por un punto. Gran resolución el festejo del Esportivo Las Parejas y obviamente Esportivo que se fue masticando esa bronca, un fin de semana donde no pudo sumar victoria en dos juegos realmente muy, pero muy cerrados. Después del partido charlando con el entrenador con Tuna Infidencia, en el minuto Ramiro Iglesias es un jugador experimentado que jugó para el Esportivo Las Parejas, él le pidió planificar la jugada que alguna vez hicieron, es decir, con Nash Nudel, la boba, bueno, antes la boba la hacía Milanesio con Campana en la salida debajo de cancha, tiene varios significados la jugada. ¿Qué quiero decir? Que el propio jugador le pidió al entrenador la posibilidad de planificar la jugada, bueno, y ahí salió, por eso está el lindo el básquet. Nosotros hasta aquí llegamos, no se olviden mañana, los esperamos en la televisión cooperativa para compartir que el instituto es de América. ¿Qué pasó? ¿Ganó el instituto? ¿Salieron campeones? ¿Qué ganaron? ¿Van a jugar la final? Ah, sí, perdón, de la liga sudamericana. De la liga, sí, sí, sí. Van contra un equipazo como es, vudú, es de... Ah, sí, ganaron, bueno. ¿Cómo está el costo mástico en el instituto? No, voy a... Cuando se pierde no hay zócalo, no hay nada. Muy bien. El otro que perdió con los juninos de Atenas tampoco pusieron ningún zócalo, ¿no? Batacazo de Atenas. Nos vamos, suerte a la gente del instituto. ¿Cómo se llama? Patito Nuña, que es fanático del instituto, de hecho tiene su platea ahí anual y cada vez que hablamos del instituto se pone muy contento, así que Patito va a estar muy contento por la gloria, un grande de Córdoba. Nosotros nos vamos, no se olviden, mañana a las 21.45 aproximadamente, para las 22, encontrarnos con el arranque una vez más en esta pantalla de la Liga Cordesia. Lunes, Liga Argentina para tiro federal ante Chagüe de Paraná. ¿La pasó bien, Marcos Colman? Me alegro mucho. Germán, ¿la pasó bien? Germán Sobreo, ante los sonidistas, Carlos Cotomanzi, siempre la pasa bien, obviamente. En la producción nosotros nos reencontramos a cada instante aquí en esta pantalla para hablar de básquetbol. Chao. Chao. ¿Quién está llamando? No tienes que responder. Dejadlos en la línea. Callin' Gloria. 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 Creo que tienen tu número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!